William Torres, William Torres Villalba, viene con el tema La Fortuna a través de Canal Tórtula, Frédula Madera, ¿cómo? ¿Con qué tema? Venga, Sebrali, venga Viene con el tema La Fortuna del legendario Alajo Durán 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 Escuchamos la interpretación del merengue con el acordeón magistral de William Torres Que viene de sincereo, recordemos que William Torres es hijo del gran Gilberto Torres El tema que el tema de la Fortuna del legendario Alajo Durán, el tema que acabamos de escuchar en una buena interpretación es la fortuna del grande Alajo Durán El último de la Fortuna del legendario Alajo Durán, el primer lineman, la Fortuna del legendario Alajo Durán, la Fortuna del legendario Alajo Durán, la Fortuna del legendario Alajo Durán Reserva la socolita, vámonos Madera Viene, vamos Se presenta con el porro La coscúa De la propia autoría de William Vamos a escuchar Atentamente Esta ejecución Yo soy negro pero bujú Yo soy negro pero bujú De cultivación en los manos Y yo pienso lo natural Hasta el control medio y puro Sabana, sabana Déjete tu posto Sabana, sabana Déjete tu posto El pueblo no ama Me corro con más sabor No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.